¿Recomiendas microSD? Bueno, ya me lo preguntaron. Mirá, sí. ¡Ay, Dios! Si he tenido una mala inversión fue una de esas. Vamos a hablar de cosas que compramos al pedo. Sí, de cosas que hemos de comprar, porque en vista de cubrir el lugar de un accesorio que tal vez, bueno, se nos rompió o bien que no tenemos pero necesitamos, hacemos inversiones rápidas, vamos siempre a Mercado Libre, a Amazon y compramos lo más caro o lo más barato y a la larga eso nos juega re en contra porque a veces pagamos mucho por algo que después no nos sirve. Hay un montón de cosas que uno siempre compra y son al pedo. Una de las cosas que yo invertí hace poco encima, porque esto se me acaba de ocurrir porque se me vino justamente este objeto en particular. Me compré un flash. Para mí fue totalmente al pedo. Me lo compré porque dije, bueno, ahora que estoy en cuarentena, estoy con más tiempo, de repente puedo aprender a usar un poco más el flash, hacer fotografía con flash. Empecé a juguetear y fue como, me lo compré por calentona, porque dije, tengo la plata, me voy a comprar un flash y voy a empezar a usar flash. Y ni siquiera, no empecé a usar flash. Prefiero, de hecho, luces así para videos, porque estoy lleno de luces para videos. Y no sé para qué mierda me compré un flash. Un flash que no usé nunca, exactamente. Bueno, a mí también me pasó lo mismo. Es así, pasa eso. Bueno, yo me compré el más barato de Mercado Libre, pero una sí, viste, los flash salen caros. Y para mí fue el pedo en este momento. Y en este momento tal vez más adelante, pero en ese aspecto me arrepiento. También me compré, por ejemplo, mirá, una carcasa. Uf, te lo tenía acá, mirá. Esto es una carcasa para la GoPro que se encuentra ahí adentro. Totalmente al pedo. Y tengo un video hablando sobre esto justamente. Esta GoPro, la Hero Session 4, venía con este soporte, ¿no? Donde vos lo ponías ahí y era como, ahí, lo agarrabas de acá. El tema es que se me rompió, con lo que ven. Tuve que comprarme otro de estos soportes y de repente vi esto. Esta GoPro ya es a prueba de agua. Pero no sé por qué me compraría esto, que es como para hacer la cámara a prueba de agua. La uso como soporte. Tiene soporte abajo. Digo, bueno, me sirve. Cuando estaba grabando el video me di cuenta que, claro, no entra el audio. Claro, porque está todo herméticamente cerrado. Entonces, si vos estás grabando, el audio de la GoPro no se graba nada. Porque no se escucha. Entonces, esta fue otra inversión al pedo que hice. Y que me arrepiento, pero bueno, tampoco uso mucho la GoPro. Pero como la iba a usar y me compré eso, fue como... Qué cagada. Compré el Karma Grip para una GoPro 5. Ahora que tengo la 7, con buen estabilizador incorporado, lo tengo al pedo. ¿Ves? Este tipo de cosas. Porque no es que compraste algo que no es útil realmente. Es algo que no es útil para vos. Que está bueno que exista ese tipo de productos y que haya gente a la que le sirva. Pero una compra no te sirve y es como... Gasté al pedo. Compré un Steadicam, pero no lo he usado al 100%. ¡Yo también! En realidad no lo compré yo. Hice un cambio con mi jefe, porque me enjefe en su momento, no de otro trabajo. Me debía plata y yo dije, bueno, comprámelos. Más fácil. Lo usé tres veces en mi vida. Tres veces. Y una vez la usé otra persona. O sea, sirvió para prestársela encima. Ni siquiera la alquilé. La verdad que yo no me gusta usar Steadicams. Es como el intermedio entre un gimbal y la cámara en mano. ¿Entendés? O sea, con un gimbal tenés unas tomas épicas, impecables, tan prolijas en cuanto a lo que es estabilidad. Y después cámara en mano tenés el efecto de cámara en mano. Eso que transmite Noel tener la cámara en mano. Pero el Steadicam es como la mitad. Estabiliza, sí. Pero no tanto como un gimbal. Pero a la vez es como que tiene eso también de cámara en mano medio mocho. Que se mueve así. No me gustó. Marcos Noel. La bola de cristal para hacer fotos. Lo más al pedo que compré. Menos mal que me decís esto. Yo me lo estaba por comprar. Objeto al pedo. Es para hacer una sola foto y te sale un huevo. ¿Qué más podés experimentar con una bola de vidrio? Compré un trípode, pero de aluminio. Encima gasté mi cupón de 500. Hubiera preferido comprar una tarjeta SD más grande. Sí. ¿Viste? Mi compra al pedo fue una mochila fotográfica que vi en internet. Y cuando me la mandaron era súper pequeña y en el auceano. ¡Pum! ¡Qué cagabro! ¿Ves? Por eso. Siempre me fijo eso. Yo quiero evitar eso más que nada porque yo compro afuera. Y es como que no podés de repente mandarlo de nuevo. Es un quilombo. Siempre me fijo las dimensiones y yo ando con esto. Siempre. Mirá. Lo tengo a mano incluso. Un centímetro. Ahora de repente digo. Esto mide 30 centímetros. A ver. Es esto. Y lo mido más o menos. Y veo si es lo que yo necesito o no. Lo comparo con, por ejemplo, si es una mochila. Con las cosas que yo tendría que llevar. Como para ver si entran y todo. Pero siempre hay que ver eso. Siempre hay que ver. Incluso el peso hay que ver. Porque uno se confía siempre. No. Bueno. Esto es chiquitito. Sí. Pero termina siendo de metal. No sé. Yo compré el amor de ella. Y me arrepentí. Yo quise experimentar con esta lente. Me compré una lente Holga. No se la compren. Porque esta está todavía en Amazon. Es tipo. Miren esto. Por favor. Miren esto. ¿Ven ese puntito? F8. Es una lente super mega cerrada. De plástico. Esto es puro plástico. Sale tipo. 40 dólares. O 30. No me acuerdo. Es tipo. ¿Por qué tener? No sé. Yo dije. A ver qué jugo le puedo sacar. Para hacer un video. Nada. Porque ni siquiera es como para decir. No se los puedo recomendar. Esto es para perder plata al pedo. Y tener. Sumar a tu colección. Nada más. Lo usé muy pocas veces. El enfoque. Bueno. Hablando de F8. ¿Qué enfoque vas a tener? ¿No? Que. Está. El enfoque te dice. No te dice la distancia. Te dice. Si querés sacar foto a una persona. O. A un grupo de personas. O una montaña. Me encima la distancia. Por lo menos. Así yo lo mido. ¿Viste? Si es. No. Es una cosa de locos. Y encima. Esto es. Re. Ese si fue una inversión. Totalmente. Al pedo. Yo me compré un trípode de los baratos. Puse mi cámara. Y se me cayó con cámara. Chicos. Yo tengo un video. Donde hablé. Sobre. Que trípode no comprar. Justamente. Para que. Eviten eso. Por favor. Supongo que depende de lo que quieras conseguir. Claro. Bueno. En este momento. En este momento. Una de las inversiones más. Al pedo que hice. Fue una cámara analógica. Al pedo ahora. Porque estamos en cuarentena. ¿Qué carajo hago con esto? En esto. O sea. Cuando termine la cuarentena. Esto va a ser lo más útil que tenga. Porque lo voy a usar constantemente. Pero. En este momento. Es una inversión al pedo. Por suerte lo hice antes de que. Todo se fuera a la mierda. Bueno. Un gorila pod también. Tengo un video justamente sobre eso. Un gorila pod. De los genéricos. Digo que es al pedo. Porque. Ves. Esto es como que se rompe. Se le sueltan las bolitas estas. Y después queda todo bien. Bien flojo. Entonces no te sirve para sostener una cámara. Ves. Acá por ejemplo. No te sirve para sostener una cámara. Me duró. Un video. Un viaje. Nada más. Me lo compré. Un día antes del viaje. Y en el viaje. Se me rompió el final del viaje. Por suerte. Pude grabar el video bien. Y sostiene una GoPro acá. Nada más una GoPro. Una pérdida de dinero. Una inversión al pedo. Mirá. Mirá. Se está saliendo el coso blanco. Nah. Dejate. Joder. Dejate. Estas cosas. Estas cosas ni siquiera para colección. Sí. Estas cosas ni siquiera para colección. No. No.